que hay una información de último momento, estamos hablando y lastimosamente otra vez de otro caso de un posible caso de feminicidio, digo bien, está en línea el director general, el comisario general Carlos Aguilera director de la zona central, como está comisario, muy buenas tardes Buenas tardes Eduardo, efectivamente el día de la fecha a las 17 horas aproximadamente tuvimos una noticia desagradable, ya está en la ciudad de Luque, cuarto barrio tenemos un supuesto hecho punible contra la vida, homicidio doloso y aprehensión ya del supuesto autor así como le dije, ocurrió a las 17 horas en la calle general Artigas, entre Estados y Boquerón, cuarto barrio de esta ciudad la víctima es María Fátima Díaz, argentina, 41 años, era domiciliar en el lugar del hecho el aprendido es Jorge Manuel Ramos López, paraguayo soltero, 24 años domiciliar en la calle Rojasilva, casi 14 de mayo de Lambaré presumiblemente es pareja de la víctima ellos estaban inclusive, supuestamente estaban diciendo que tenían tratamiento en sí y hoy se encontraron para hablar y ocurrió que este muchacho se fue con un arma blanca y entiendo, tiene un corte la víctima en el cuello el supuesto autor también tiene un corte en la mano seguramente con el force, creo que con la víctima se habría cortado también A ver comisario, es gravísimo lo que estaba comentando y eso fue hace un rato nada más estamos diciendo a las 17, están en plena intervención seguramente en estos momentos Así mismo, está en proceso ahora le estamos aburrando inclusive a la gente, a los profesionales para que realicen pero el supuesto autor ya está en la comisaría Comisario, para entender, ellos estaban en una vivienda, estaban en la vivienda de la víctima En la vivienda de la víctima, son pareja La señora es de 41 años, el muchacho es de 24 años Estaban con problemas de pareja Estaban inclusive haciendo unos tratamientos Así nos estaban comentando también alguna gente, vecinos de ahí del lugar Y hoy se citaron esta tarde como para conversar Y ocurrió esto Sí, y bueno, de lo que estoy entendiendo, ellos aparentemente vivieron algún tiempo Se separaron Hubo conversaciones entre ellos, se reunieron hoy para hablar Y en algún momento de esa reunión que tuvieron ellos Ocurrió este hecho de violencia que termina costándole la vida a esta mujer Así mismo es, así mismo Ahora estamos recabando más informaciones de los vecinos De los parientes del supuesto autor De la víctima Estamos intervisiándonos bien del caso en sí Para poder también ver qué es exactamente lo que sucedió Comisario, él es de Lambaré, me dijo el supuesto autor, ¿no? El supuesto autor es de la ciudad de Lambaré ¿Y él en qué circunstancia fue detenido? ¿Fue detenido o él se entregó? Él estaba en el lugar A nosotros nos llamaron Él estaba ahí ya Y no nos recogó Ahí prácticamente estaba esperando Que lleguen los intervinientes Y prácticamente se entregó ¿Esto fue dentro de la casa, comisario? Dentro de la casa ¿Y había otras personas en la casa? Ahora mismo estamos viendo esa situación Si había alguien dentro de la casa O los vecinos no me escucharon lo ocurrido Ah, ¿fueron los vecinos los que se comunicaron con ustedes? No, ya parientes Entiendo que son parientes del supuesto autor Es decir, él mismo avisó a sus familiares Para que les avise a ustedes A sus familiares Ah, o sea que se entregó entonces Sí, sí, así bien Bueno, comisario Le vamos a dejar trabajar Esto es muy reciente Vamos a estar ampliando seguramente la información En algún momento Nada más ¿Nos reitera, por favor, la identidad de ambas personas? ¿Víctima y victimario? Víctima María Fátima Díaz Argentina Soltera 41 años de edad Sí Y el aprendido del supuesto autor es Jorge Emanuel Ramos López Paraguayos, soltero, 24 años Correcto, comisario El autor ya dijo Usted está en la comisaría Así mismo Comisario General Carlos Aguilera Muchas gracias por atendernos No, gracias a ustedes El director de policía del departamento central Era el que estaba hablando con nosotros Está en pleno procedimiento en estos momentos En el cuarto barrio Luque Ocurrió esto Y tuvo como epicentro una reunión Aparentemente para arreglar una situación sentimental entre ambos Y en plena la vivienda de Luque, estoy diciendo Y allí se originó la tragedia Que están investigando ya los policías En qué circunstancia se registró Lo concreto es que nuevamente una mujer es víctima Y aparece como supuesto autor En este caso Su expareja sentimental Sentimental Sentimental